de la semana pasada. Con la información junto a todos ustedes, Charly. Todos están preguntando, ¿qué les trajiste? ¿De Japón? Sí, con mucho gusto les comparto las imágenes. Las experiencias. Mira, buenos días, Lorena. Buenos días, El Salvador. Es hora de levantarse y perfectamente podríamos haber arrancado también con diferentes imágenes que han hecho noticias este fin de semana. El nuevo presidente en Brasil, la caravana de salvadoreños también que ha partido rumbo a Estados Unidos. En los deportes, el tema del clásico español, la inminente sensación de Yulen Lopetegui como técnico del Real Madrid. Los medias rojas, campeones de la serie mundial. En fin, muchas cosas de las que se puede conversar este día que han hecho bastante noticia. Así es, comenzamos presentando nuestros titulares para esta emisión. Unos 300 salvadoreños salieron en caravana con rumbo hacia los Estados Unidos. Llegaron al punto fronterizo con Guatemala y desde ahí les estaremos presentando los reportes en vivo. También les informamos que habitantes de un cantón en Zaragoza decidieron abandonar sus hogares por temor a delincuentes. Visitamos la zona y más adelante les informamos lo que encontramos. El presidente de la Corte Suprema de Justicia habló sobre el proceso de extradición del exmandatario Mauricio Funes, quien tiene dos procesos abiertos en nuestro país. También le contamos que la Iglesia Católica celebró una misa de acción de gracias por la canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Cientos de feligreses se dieron cita frente a Catedral Metropolitana. Bien, damos seguimiento a la caravana de conacionales que se dirigen con destino final a los Estados Unidos de América y nuestro compañero Julito Guevara ha estado con ellos todo el tiempo desde su salida. Ayer domingo dábamos seguimiento al momento de la reunión desde el sábado en la noche, de hecho, y hasta Jutiapa trasladamos la señal. Julito, adelante. Hola compañeros, buenos días, así es. Los saludo desde Guatemala, estoy en Ciudad Pedro de Alvarado, esto es en el departamento de Jutiapa. Hemos pasado la noche y la madrugada acá, ¿por qué razón? Porque a mi espalda se encuentra una plaza municipal y aquí pasaron varias horas los migrantes salvadoreños que van rumbo a Estados Unidos en caravana. Veamos los rayos del sol, aún no salen acá en este lugar, sin embargo, ellos se han levantado ya temprano para seguir la travesía, para seguir el camino hacia Estados Unidos. A lo largo de la madrugada ellos estuvieron, aparte de, realizaron una especie de cultos, elevaron oraciones al Todopoderoso, crearon estas pancartas, bueno, acá cerca tengo dos, pero son varias las que hicieron en realidad, y en este momento al fondo tienen una reunión. Esta reunión ya están planificando la ruta que van a llevar este día hacia la zona de Guatemala. Vemos acá personas que se han quedado todavía ordenando. Ellos llevan una especie de colchoneta, de colchones, acá las están doblando ya. Como ustedes pueden apreciar, es un parque municipal, una plaza. Acá pasaron toda la madrugada, han descansado. Es de destacar también la presencia de la Policía Nacional Civil de este lugar, quienes estuvieron pendientes acá de la seguridad de los migrantes salvadoreños. Se maneja la cifra de 250 por el momento. A eso de las 11 de la noche ellos sacaron un censo, un listado de las personas que se encuentran y estaban hablando de 250. Así que nosotros vamos a estar pendientes y en cuestión de minutos ellos estarían saliendo para continuar los varios kilómetros que les esperan de camino este día. Vemos que entre ellos hay la desesperación de algunos. Muchos ya también están cansados, sin embargo, están con la dinámica que van a continuar con esta travesía. No van a renunciar, según lo que nos han dicho. Acá, como ustedes pueden ver, ya están en una reunión donde están planificando la ruta que van a llevar este día. Nosotros vamos a continuar unas cuantas horas acá y más adelante nos comunicamos nuevamente, compañeros. Saludos desde Jutiapa, Guatemala. Saludos, Julito. Muchas gracias. Gracias, bueno, el drama de la migración y los cientos de salvadoreños que en este momento, como da seguimiento a nuestro compañero Julito Guevara desde el departamento de Jutiapa, en Guatemala, se encuentran haciendo una parada ahí en tránsito hacia México, la frontera guatemalteca con México, para continuar su trayecto hacia los Estados Unidos, compañeras. Dramáticas y cosas. Muy difícil. Y bueno, nos estamos enlazando con nuestros equipos que también le dan cobertura a este y otras temáticas. Ileana Leiva está con nosotros y también Enrique López. Comenzamos con tu reporte. Ileana, buen día. Buen día, compañeros. Un gusto poder saludarlos. Feliz inicio de semana. Contarles que vamos a hablar de los accidentes de tránsito. Y es que un nuevo percance vial ocurrió en el kilómetro 24 de la carretera que conduce hacia Comalapa. Aquí, según la Policía Nacional Civil, la causa habría sido la excesiva velocidad, ya que han manifestado que se encontraron muchos rastros de que el carro prácticamente se había ido sobre la carretera. Y esto indica que iba a excesiva velocidad. Y pues esto es parte de lo que las autoridades han dicho. Hasta el lugar llegaron los cuerpos de socorro, quienes atendieron la emergencia. Así que escuchemos más detalles por parte de un miembro de Cruz Verde Salvadoreña. Aparentemente, según autoridades correspondientes, dice que la excesiva velocidad. ¿Se dirigía hacia Comalapa o venía? Venía de Comalapa hacia San Salvador. ¿Se salió de la calle? Se salió de la calle, dándolo con lo que es, chocando con lo que es un árbol en el lugar. ¿Soló el conductor del vehículo? Sí, solo el conductor del vehículo. Que responde al nombre de Jonathan Alexander Díaz, Díaz, de 24 años de edad. Bueno, compañero, esto es parte de lo que ha ocurrido en horas de la noche. La Policía Nacional Civil también manifestaba que no es primer percance que ocurre en esa zona, ya que son varios los que se registran debido a que a lo largo de la carretera y lo libre que pasa en horas de la noche, los vehículos transitan a excesiva velocidad. Así que el llamado es a los automovilistas a tener mayor precaución a la hora de conducir. Gracias, Liliana, por este reporte. Nos estabas comentando que hay que tener mucha precaución y reiteramos también porque se siguen generando muchísimos accidentes de tránsito. También nos enlazamos a propósito de este tema con nuestro compañero Enrique López, que nos tiene más información. Enrique, te escuchamos. Así es, compañeros, amigos televidentes, muy buenos días. Qué gusto poder estar con ustedes en este inicio de semana y que usted, amigo televidente, se informe desde muy temprano con Noticiero Hechos. Les comento que tengo parte de la información de lo que se ha generado en las últimas horas y es que las autoridades reportaron un accidente de tránsito en el kilómetro 14 y medio de la carretera de Oro. Aparentemente, la excesiva velocidad y la irresponsabilidad al conducir fue lo que ocasionó este percance vial entre un automóvil tipo sedán y un microbus. Aparentemente, el responsable fue el conductor de este automóvil tipo sedán, quien colisionó con la parte trasera del microbus. Y a raíz de este accidente de tránsito, se reporta una persona lesionada y con golpes de mucha consideración. Ella fue identificada como Brenda Amanda García, de 38 años de edad, quien era usuaria de este microbus. Luego, también se nos ha informado que el presunto responsable huyó de la escena y dejó su carro abandonado, aproximadamente a unos 100 metros de donde se registró este accidente de tránsito. Posteriormente, esta persona que resultó lesionada fue atendida por cuerpos de socorro y luego fue trasladada a un centro asistencial para poder verificar cada una de las lesiones y darle un tratamiento adecuado. Es de ser el llamado a todos nuestros amigos televidentes y, sobre todo, debido a los constantes llamados de atención que hacen las autoridades, a pesar de que los accidentes de tránsito se han disminuido a comparación del año anterior, el número o la cifra de los lesionados y fallecidos sigue aumentando. Y eso es un llamado para cada uno de ellos a que pueda respetar los límites de velocidad, respetar el reglamento de tránsito y así evitar que estos números sigan incrementando. Compañeros amigos televidentes, este es parte de mi informe. Con esto, regreso con ustedes. Muchas gracias, Enrique, por compartirnos la información. Nos vamos a mantener atentos y nos estaremos analizando contigo más adelante. Mientras, vamos a retomar esto que ya le presentamos para iniciar la emisión y es que, como ya se había anunciado los días anteriores, el día llegó, unos 300 salvadoreños se reunieron en el Monumento al Divino Salvador del Mundo y comenzaron ahí su viaje en caravana rumbo a los Estados Unidos. Los rayos del sol aparecen dejando al descubierto nostalgia. Es la Plaza Salvador del Mundo, punto de encuentro de un grupo considerado de personas que este día le dijeron adiós al país que los vio nacer. Habitantes de varios departamentos decidieron viajar a Estados Unidos buscando un mejor futuro. Es triste porque, en verdad, aquí es el pulgarcito donde uno nació, aquí ha dejado el ombligo, aquí ha nacido y hace falta estar en el boca. Pero yo por un cierto tiempo voy a ir allá y regresar. Se reunieron en horas de la madrugada. Algunos solos y otros acompañados de familiares, sin importar la edad. Todo fue organizado en redes sociales. Aseguran que la falta de oportunidades y la inseguridad son factores que los hicieron viajar. A este hombre lo llegaron a despedir sus hijos, esposa y mamá. Es originario de Tonacatepeque. Por años vendió en las calles, pero lamenta que nunca progresó. El viaje lo llena de tristeza, pero también de sueños. La pobreza es muy grande, no me alcancen por sí. Por eso yo he decidido emigrar, pues, ya que nosotros los pobres, lo que nos toca es rebuscarnos, pues, como dice el buen salvadoreño. Mire, para mí es bien duro, porque como todos los que quedamos aquí, que se va alguien de su familia, para nosotros es tan duro que sabemos que no sabemos qué puede pasar en el camino. El reloj marcó las ocho de la mañana y sin conocerse, todos hicieron un solo grupo para trazar ruta. Pongámonos de acuerdo, chavura, la chavura, la chavura, la chavura, esto va a la mucha puerta y la pasada. Pongámonos de acuerdo, pongámonos de acuerdo todos. El momento de salir llegó, pero antes una oración al Todopoderoso. Que no haya ningún estorbo, señor Jesús, que abra puertas, señor, allá. Después, las duras despedidas. Sí, porque mi mamá, mi hermana, una sobrina, se van ahí por todas de mi familia. Comenzó la travesía. Es la caravana de salvadoreños rumbo a Estados Unidos. Centenares de personas que comenzaron el camino que buscan terminar en el deseado país del norte. Pero como era de esperar, el cansancio los obligó a varias pausas, pero no a rendirse. Bien positivos que vamos a llegar. No hay marcha atrás. No. Hay mucha fe en Dios y muchas motivaciones a la familia que uno deja aquí. Es el primer tramo. Un viaje que esperan terminar en el llamado país de las oportunidades. Primer grupo de salvadoreños que decide partir, pero no es el único. Más de dos mil personas han confirmado otra caravana para el próximo 31 de octubre. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Es lunes y desde muy temprano estamos verificando cómo está el tráfico vehicular. Nos estamos enlazando con Liliana Leiva, que nos tiene el reporte. Adelante. Buenos días, así es Elida, pero antes de mostrarles el tráfico, quiero mostrarles esta panorámica. Y es que así amanece San Salvador. Como ven, un cielo bastante despejado, como podemos ver. Ahorita Juancito está enfocando la zona de Soyapango, San Marcos. Y tenemos un cielo bastante despejado. Por lo menos ahorita podemos estar tranquilos que no se tiene como previsto que pueda llover en las próximas horas. Podemos ver que a medida Juancito va moviéndose, el panorama ya está acá también bastante despejado. Ya el sol ha comenzado a salir. Y bueno, esto es parte del panorama que les tenemos a esta hora. Pero, ¿cómo está el tráfico vehicular para quienes se conducen sobre la carretera Comalopa? Como podemos ver, ahorita está bastante despejado. Y es una buena ruta alterna que puede tomar la gente, ya que recordemos que a eso de las 7 de la mañana ya el tráfico está bastante complicado en esta zona. Pero ahorita el panorama es muy diferente. Así que esto es el tráfico vehicular, compañero, que le tengo desde este lugar. Muchísimas gracias, Iliana, por presentarnos esta perspectiva. Y la hermosa panorámica, por supuesto, también de esta parte de San Salvador que siempre nos llama muchísimo la atención. Así que hay que nada más recordar a los conductores que transiten con mucha precaución, que eviten accidentes de tránsito. Y que es un buen momento transitar por esta zona, ya que tú nos mencionabas que está bastante fluido. Nos enlazamos contigo más adelante, Iliana. Gracias por estas imágenes. Un gusto, compañero. Buen día. Buen día para ti también. Mira. Bueno, no hay que confiarse tampoco, Iliana, porque hemos tenido pronósticos de cielos y días soleados. Y la verdad los días han estado soleados, pero en las noches ha estado lloviendo. Ha estado bien lluvioso. Todavía sí pasó la noche de viernes, sábado. Y ayer domingo todavía en algunos lugares hubo lluvias registradas, reportadas. Así que ya vamos a tener dentro de un poco la sección del tiempo para comentarle qué podemos esperar este día lunes y el resto de la semana. Así es, pero de momento nos seguimos enlazando con nuestros equipos. Le vamos a dar los buenos días a Gerardo Borja, que también nos tiene información. Adelante, Gerardo. Buen día. Gracias. Tengan muy buenos días, compañeros en el estudio, amigos televidentes. Les tengo reporte del tráfico. Ya me encuentro ubicado en la 49 Avenida Sur. Y también, para que se ubiquen, estoy en la parte baja del paso del nivel que conecta la sexta décima con la calle El Progreso. Vamos a hablar de las personas que vienen transitando sobre la 49 Avenida Sur, en dirección del Boulevard. Los próceres y autopista de Comalapa y buscan llegar hasta los alrededores de los centros comerciales o van en dirección a la calle San Antonio Adán por la Universidad Nacional. Este es el panorama con el que se van a encontrar a esta hora. No hay mayores complicaciones. Sí hay fluidez de vehículos. Ya se observa la carga vehicular. Vamos a girar la cámara un poco para que también tengan el panorama de las personas que vienen del sector de la Universidad Nacional y buscan llegar a la 49 en dirección a la autopista de Comalapa. Y les comento, un clima bastante rico, bastante fresco. Hay una brisa así agradable. Este es parte del tráfico que les comparto, compañeros en el estudio. Y a los amigos televidentes que piensan circular por esta zona, este es el panorama. Bueno, muchas gracias, Gerardo, por el informe. Nos vamos a meter en pendientes el lunes. No perdamos de vista eso, ¿verdad? Que el tráfico suele complicarse. Sí, hay que tener muchísima precaución también. Vamos a enfocarnos en nuestro orden de información. Les comentamos ahora que el presidente de la Corte Suprema de Justicia reveló un informe del avance de la solicitud de extradición del expresidente Mauricio Funes. Los detalles a continuación. La solicitud de extradición del exmandatario Mauricio Funes ya fue presentada en la Corte Suprema de Justicia. Así lo informó el presidente del órgano judicial, Oscar Armando Pineda Navas. La secretaría general la envió a la unidad internacional, lugar donde se encuentra en análisis. También hay un proceso de extradición en contra de su ex piloto Luis Miguel Ángel, quien se encuentra en Chile. Ahorita está en estudio eso. Entenderán que son dos casos, ¿verdad? El del expresidente Funes y el de un militar. Y los dos casos que andan alrededor casi de dos mil folios cada uno. Tiene que hacerse la revisión de toda esa documentación y en su momento nos presentará a corte plena el informe correspondiente, la unidad internacional. Funes es procesado por dos casos, por el supuesto desvío de 351 millones de dólares y por entregar dadivas al exfiscal Luis Martínez. Para detener las investigaciones de la tregua entre pandillas y el caso de la presa El Chaparral, Pineda Navas informó que aunque la corte esté incompleta por la falta de elección en la asamblea legislativa, los nueve magistrados que hay en la actualidad podrían tomar una decisión. Para que haya realizado eso, la corte tome la decisión si dirigirse al gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para que se hagan las gestiones allá. El presidente de la república, Salvador Sánchez Terín, envió a la corte la superación del veto por parte de la asamblea legislativa para dar la autonomía a la unidad de investigación financiera de la Fiscalía General de la República. Para tomar una decisión es necesario que exista la sala de lo constitucional, informó el presidente de la corte suprema. El presidente lo envió a corte plena y corte plena, como dice la constitución, lo traslada a la secretaría, en este caso, de la sala de lo constitucional. Y allí se hará la evaluación. Pero mientras no haya sala de lo constitucional, eso no se puede resolver. En la elección de los magistrados, la asamblea legislativa tiene más de 100 días de atraso. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Bueno, y queremos comentarle que el presidente de la asamblea legislativa, Norman Quijano, celebró la decisión de la Cámara Segundo de lo Penal de San Salvador, que absolvió a la familia del expresidente Francisco Flores, quienes eran procesados por el supuesto desvío de 15 millones de dólares. La decisión fue tomada debido a la carencia de pruebas por parte de la Fiscalía General de la República. El dinero fue donado por el gobierno de Taiwán. Me alegro por esa resolución. Me alegro por la familia Flores, tan vilipendiada, tan vituperada, tan golpeada en su conciencia como seres humanos. Y que siempre dijimos de que la justicia a veces tarda, pero no olvida. Así que yo me congratulo de esa resolución donde el patrimonio del presidente Flores le queda para su familia, que fue un patrimonio heredado de muchos ancestros. Yo conocí una de las propiedades del presidente Flores aquí por el río Sucio, cerca de ateos. Estuve con él en muchas ocasiones ahí disfrutando. Bien, seguimos con más en temas judiciales. Estamos en este ámbito. El expresidente del Banco Multisectural de Inversión, Nicolás Ernesto Añelucci Silva, y Cifredo Armando Figueroa Salinas, exdirector de la asociación Infocentros, enfrentarán este día la vista pública acusados por delitos ligados a la corrupción. Ambos administraron de forma irregular más de 6.1 millones de dólares cuando ocuparon estos cargos, durante el periodo 1999 al año 2009, en las administraciones presidenciales de Francisco Flores y Antonio Sánchez. Vamos a abordar ahora temas relacionados a la violencia. En un cantón de Zaragoza, los habitantes están abandonando sus hogares por temor a las pandillas. Fue el ataque que desbordó la inseguridad en este lugar, suave y con temor. Una señora de 79 años relata que su hijo estuvo a punto de morir a manos de pandilleros. Le quitaron el pisto de dos meses, ahí están los zapatos, le hurgaron el calzoncillo, lo bajaron. Todo ocurrió en esta calle del cacerío La Vega 1, en el cantón San Sebastián de Zaragoza. Se trató de un ataque que desbordó la zozobra en esta zona rural, provocando que cerca de una veintena de familias escaparan para mantenerse a salvo. Sus casas han quedado abandonadas. La delincuencia los hizo huir. Y vienen bastante, como unos 40, 50 quizás. ¿Ellos vienen acá? Sí, entonces se rodean las casas y les llevan lo poco que la gente tiene, dinero, electrodoméstico. Aquí se respira temor. Es lo que aseguran los pocos habitantes que han quedado. Relatan que desde hace dos meses, de día y de noche, de zonas aledañas llegan sujetos fuertemente armados a infundir miedo. No, claro, si es de temor, pues está, pues, así es. Sí, es tremendo. No, ni en el día, pues, si antes, como digo, cuando esto se dio, si ya en el día han sido las actuaciones. Pero el tema llegó a oídos de los encargados de seguridad pública. Unidades élites de la PNC rodearon el caserío, penetraron calles y callejones, con el fin de marcar territorio y regresarle la tranquilidad a la población. El objetivo principal es evitar un éxodo masivo. Les hicimos ver que la seguridad iba a estar agregada, perenne, por el tiempo. Fueron necesarios, logrando con las jefaturas, pues, un puesto policial perenne en el momento, ¿verdad? A ver qué se logra con los ciudadanos, ¿verdad? La presencia policial se mantendrá. Los uniformados vigilarán la zona para garantizar la seguridad y el regreso de las familias que huyeron, atemorizados por la delincuencia. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, lo hicieron hechos. A esta hora trasladamos nuestra señal donde se encuentra nuestro compañero Enrique López. Nos informan, Quique, que estás en las cercanías del centro judicial, en la Tutunichapa, por ahí. Comentanos qué sucede, Quique. Adelante, buenos días. Así es, Carlos. Buenos días. Les comento que específicamente estoy ubicado en Boulevard Tutunichapa, frente a las instalaciones... ...convenentes, ya que se tenía previsto que al filo de las seis de la mañana, los miembros del Movimiento Ciudadano contra la Corrupción se concentraran en este lugar para exigirle a las autoridades la captura de algunos empresarios que presuntamente se han visto involucrados en actos de corrupción. Y en esos momentos, pues, ya han cerrado ambas vías. Así es que, de manera preliminar, usted, amigo televidente, si tenía previsto circular sobre este sector, pues no lo haga, busque vías alternas, ya que no se sabe por cuánto tiempo esta vía estará bloqueada. Son al menos unas de 200 personas las que están en este lugar bloqueando ambas vías, como le repito, frente al centro judicial Isidro Miréndez. Pero en este momento vamos a obtener las declaraciones de representante de este movimiento para que nos pueda comentar cuáles son estas exigencias y quiénes son los empresarios que ustedes están exigiendo que enfrente la ley por presuntamente malversar fondos. Bueno, este, nosotros, como este es el posicionamiento, el movimiento social contra la corrupción, decimos no más corrupción en El Salvador, porque como movimiento ciudadano social estamos alzando la voz. Estimados amigos de los medios de comunicación, estamos pidiendo al señor fiscal general que haga uso de sus buenos oficios y abra un caso contra el empresario Adolfo Fito Salume, ya que desde hace varios meses tiene en sus manos un aviso de cometimiento de un posible delito y hasta hoy no hemos visto claro, no hemos visto nada, ni siquiera lo han mandado a llamar para que declare. La denuncia se presentó en mayo del corriente año y pues ya pasaron cinco meses y no se ve, claro, no se ve que el fiscal actúe. Nosotros estamos preocupados porque la corrupción es galopante en nuestro país. Como movimiento nos estamos uniendo a esta lucha de los trabajadores de Aztán, porque nos parece que no es posible que este empresario utilice la justicia para sus propios beneficios por el dinero que él tiene. Exigimos como pueblo y como movimiento contra la corrupción la captura inmediata de Fito Salume. Al pueblo salvadoreño no es posible que un personaje como Fito Salume se mueva en el sistema judicial comprando voluntades, hasta de magistrados. El fiscal tiene todas las pruebas en su mano y no actúa. Fito Salume compró un apartamento a un magistrado para obtener protección de dicho magistrado. Pedimos orden de captura inmediata de Fito Salume por presuntos ilícitos penales. Este es el pueblo y este es el movimiento contra la corrupción. Muy bien, compañeros, al menos como ya lo escuchamos en estos momentos, esta organización está exigiéndole al Fiscal General de la República la captura del empresario Fito Salume. Y como ustedes pueden observar, son muchas las personas que compran cartas en mano, algunos de ellos incluso tapados su rostro, pues han venido a apoyar esta causa, a quienes están solicitando la captura del empresario Fito Salume. Voy a trasladarme hacia el otro punto de esta protesta, ya que para que ustedes puedan observar que efectivamente no hay paso, todo el tráfico está siendo desviado, al menos el que viene desde Rondel, Don Rúa, está siendo desviado hacia la zona de la Universidad de El Salvador. Y los que vienen desde el Boulevard Tutunichapa, está siendo desviado hacia la zona médica, para luego incorporarse nuevamente hasta la 25 Avenida Norte. Así es que vamos a mantenernos en este lugar, para poder verificar cuánto tiempo se lleva este cierre de calles, y también llevarles más detalles más adelante, compañeros. Bien, Kike, gracias a tomar nota entonces todos los amigos televidentes que circulan por la zona del Boulevard Tutunichapa, que se desplazan hacia el Centro Judicial Isidro Menéndez, o que se dirigen hacia la zona del Instituto Nacional de los Deportes, excorreos, juzgados, donde están los juzgados especializados, todo esto que atraviesa la Tutunichapa, quienes vienen del Redondel, Don Rúa, o de la zona de Don Rúa, también desplazándose hacia el poniente, buscando la zona de la 25, todo esto, lo que pasa, la calle, justo el tramo de la Tutunichapa, que pasa frente a los juzgados, que es la imagen que nos está mostrando ahorita, Kike, está cerrado el paso, no se puede transitar por esta protesta, que suponemos no durará mucho, pero mientras estén ahí, pues será problemático circular para los que la utilizan como ruta para llegar a sus destinos, Kike. Así es, Carlos, y esperemos que esto no dure mucho, de hecho, como podemos ver en las imágenes, ya se han hecho presentes los elementos de la unidad del mantenimiento del orden, esperamos que esto no se salga de control, ya que si esta protesta se prolonga por mucho tiempo, el caos vehicular sí será, pues de mucha consideración, afectará a muchas de las personas que se dirigen hacia la zona del bulevar, del sabor del mundo, la zona del escalón, que van a hacer sus trabajos, que van a hacer sus lugares de estudio, entonces esto es afectando a mucha población, que de hecho vemos en las imágenes que ya les está tocando caminar, ya que no existe alguna otra manera de poder seguir circulando, sino que esto haría perder mucho tiempo, entonces han decidido caminar, no se sabe cuánto tiempo, o cuánto es la distancia que ellos tendrán que hacer, pero esperamos que puedan abordar otra unidad de transporte, lo más cercano aquí es hacia la zona de Rondel, donde estaba ubicada ante la ex embajada de los Estados Unidos, así es que, bueno, esperamos de que esto se pueda solventar, sin que ocurra ningún tipo de incidente, como en ocasiones anteriores se ha reportado. Bueno, ya vimos que hay presencia de la autoridad policial, creeríamos que será cuestión de minutos, para que se pueda habilitar el tramo nuevamente, Enrique, porque como tú lo mencionabas, se imposibilita el libre tránsito de las personas. Así es, vamos a observar, es muy probable de que los dos elementos que vimos pasar de la UMO, ya estén en diálogo con el representante, pienso yo que les tendría que dar un tiempo prudencial para hacer su protesta, ya que están en todo su derecho, pero ya posiblemente, al menos habilitar un carril en cada sentido, para que el tráfico no se vea muy afectado en los próximos minutos, compañeros. De acuerdo, nos mantenemos pendientes, Enrique, nos estaremos enlazando contigo más adelante. Con gusto, compañero, buenos días. Buen día para ti también. Bueno, también queremos comentarle que decenas de veteranos de guerra brindaron su respaldo a la fórmula presidencial de la Alianza por un Nuevo País. Entre los compromisos acordados están mejorar las pensiones para el sector y garantizarles el acceso a la salud. Para el candidato presidencial de la Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja, los lisiados y veteranos de guerra han estado en el abandono y poco o nada se ha hecho por mejorar su situación, por lo que asegura que trabajará en pro de este sector. Yo me comprometo a hacer cumplir la ley de veteranos de guerra que no ha sido cumplida. Me comprometo en mejorar los beneficios, la ayuda que les podemos dar a ustedes y luchar año tras año con un presupuesto que realmente resuelve los problemas estructurales y humanos que está viviendo este sector. El sistema de salud, vivienda y pensiones son las mayores preocupaciones, por lo que a través de la firma de un documento entre la Alianza por un Nuevo País y los veteranos serán los temas prioritarios. Sabemos que 50 dólares no es nada para la inflación de la canasta básica que hay en el país. Nosotros estamos pidiendo una pensión justa y digna de acuerdo al salario mínimo que así lo establece la ley de veteranos. Calleja dice que está dispuesto a luchar hombro a hombro con los veteranos y que de convertirse en comandante general de la Fuerza Armada no los dejará solos. Hoy se suman a esta nueva lucha y yo me siento honrado y les quiero decir no me quiero ver como un general tampoco me quiero ver igual que el profe como un soldado a la par de ustedes. El diputado del partido demócrata cristiano Rodolfo Parker asegura que buscarán los fondos necesarios para cumplir con las promesas de campaña que le realizan al sector. Naturalmente todo esto depende de la existencia de recursos pero en el caso de la coalición de la alianza por nuevo país sabemos de dónde se van a obtener los recursos de una forma responsable. Para empezar no va a haber partida secreta solo de ahí ya sobraron más de 40 millones de dólares al año. Los veteranos aseguran que son más de 300 mil a nivel nacional los que estarán respaldando la fórmula conformada por Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo quienes aseguran que ganarán en primera vuelta el próximo 3 de febrero con imágenes de Gonzalo Tejada este es un informe de Ileana Leiva para Noticiero Hechos. Y también les comentamos que el candidato a la presidencia Carlos Calleja recibió insumos de profesores de distintas partes del país para que sean incorporados a su plan de gobierno lo que pretende es mejorar la calidad de la educación la infraestructura la formación de los profesores y los estudiantes. Somos de la filosofía que es a través de la educación que se puede construir un nuevo El Salvador y le estamos apostando con todo es una visión integral la que tenemos que parte de la necesidad de realmente apoyar fortalecer capacitar y empoderar a nuestros docentes que son el corazón de la educación de este país. Y por otro lado obviamente en cuanto al sistema educativo pues ver cómo apoyamos con más recursos con una mejor administración. Y bueno también le comentamos que Hugo Martínez llegó hasta San Marcos municipio donde se realizó una concentración de las bases del partido FMLN que les dijeron estar listos para dar todo su respaldo a la fórmula presidencial del partido en gobierno. El candidato dijo estar convencido que de llegar al gobierno se crearán más oportunidades para los sectores con mayor necesidad y se abrirán puertas para que jóvenes exploten su potencial al máximo. y también estamos al pendiente de conocer el reporte del tráfico que nos está compartiendo nuestro compañero Gerardo Borja desde la unidad motorizada. Gerardo, te escuchamos. Gracias compañeros vamos a iniciar tráfico en la 25 avenida sur y sexta calle poniente vamos a hablar primero de la 25 las personas que vienen del sector de la calle a Montserrat del sector del barrio Santanita barrio modelo y exactamente están transitando a esta hora por las cercanías de la sexta décima a un costado del parque Cuscatlán este es el panorama del tráfico vehicular con el que se van a encontrar ustedes y van en dirección a la Universidad Nacional del Salvador pasando por los hospitales un panorama ya se ve la carga vehicular también las personas que vienen del sector de los hospitales en dirección hacia la calle a Montserrat o que van buscando al barrio Santanita el barrio modelo este es el panorama de la carga vehicular a diferencia de la sexta décima de momento no se genera mayor complicación tanto las personas que van hacia la sexta décima buscando llegar a la 49 o las personas que van buscando llegar al centro de San Salvador un panorama sin complicaciones en esta vía así que tómelo en cuenta si usted va a transitar sobre la 25 es donde ya se genera la mayor carga de vehículos a esta hora con esta información y estas imágenes compañeros les regreso a la señal al set principal gracias Gerardo por poner en perspectiva la situación del tráfico en esta zona de San Salvador y aunque tú nos estabas compartiendo que si hay bastante fluidez pues podríamos esperar que en los próximos minutos podría cambiar la situación así que siempre les recomendamos salga con mucho tiempo de anticipación para evitar cualquier congestionamiento nos enlazamos también con nuestra compañera Ileana Leyva te escuchamos Ileana adelante Buenos días compañeros nos encontramos en la 59 Avenida Norte y la Avenida Olímpica para mostrarles cómo se encuentra el tráfico vehicular para quienes vienen por ejemplo de la zona del árbol de La Paz ahorita ya vamos a esperar que avancen los vehículos porque están detenidos por el semáforo pero de verdad que el tráfico acá está bastante fluido igual en el sentido para los quienes vienen de la Avenida Bernal y se dirigen hacia el Estadio Cucatlán el panorama está bastante despejado como ven ya está avanzando y la carga vehicular pues no está tan complicada por lo menos no a esta hora pero recordemos que a medida avanza el tiempo acá también se complica porque aquí hay una universidad privada y a veces se hace una larga fila de vehículos ya que los jóvenes pues ingresan al parqueo de esa zona pero tienen que hacer cola a medida van ingresando y esto complica un poco el tráfico en la zona sobre la Avenida Olímpica podemos ver que el tráfico está un poco más fluido para quienes se dirigen por ejemplo a la zona de la Colonia Escalón este también está fluyendo sin ningún inconveniente así que esta es parte del tráfico vehicular que tenemos desde este punto una cosa gracias 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 Ileana bueno ahí está el panorama entonces un sector que suele también congestionarse muchísimo a esta hora nos vamos a mantener pendientes porque a medida avanzamos en la mañana pues sabemos que nos vamos acercando a la llamada hora pico donde se vuelve bien complicado circular y es muy prudente estar pendiente de los informes en noticiero hechos para saber qué arterias tomar y cuáles exactamente agradecemos a nuestra compañía Ileana Leiva por esta información vamos a hacer una breve pausa pero manténgase pendiente porque cuando regresemos viene la entrevista de esta mañana así es comenzamos dándole la bienvenida a nuestro invitado nos acompaña el diputado Antonio Almendariz y bueno nosotros pues encantados de recibirle muchas gracias el gusto es mío gracias Celia por la oportunidad de dirigirme por los salvareños a quien deseo muchas bendiciones que tanto las necesitamos bueno ya comenzamos nosotros poniendo en contexto uno de los principales temas en agenda y tema de preocupación obviamente para las autoridades es la cantidad de salvadoreños que partieron el día de ayer rumbo a los Estados Unidos si bien estamos acostumbrados al fenómeno migratorio sabemos que a diario salen cerca de 300 salvadoreños según las estadísticas quizás es la primera vez que los vemos salir de esta forma tan organizada a su juicio por qué se está dando esta situación bueno y la desesperación porque aquí en El Salvador las oportunidades son mínimas y más que todo la delincuencia que es la que genera también el que no existan mayores fuentes de trabajo porque muchas digamos empresas salvadoreñas pequeñas y grandes cierran por la por esto por la extorsión por las amenazas y muchas extranjeras no vienen a invertir por eso entonces esa falta de oportunidades más la amenaza que tienen ellos en sus lugares de habitación eso genera la desesperación de tratar de sacar sus hijos de que se conviertan también a la delincuencia ¿qué podemos hacer? pues eso es lo que estamos tratando de hacer y ya escuchó a nuestro candidato que gracias a Dios no solamente como decimos en sonzonates de hechos no de palabras porque solamente el que ha generado empleo que ha creado porque no es lo mismo llegar a una alcaldía llegar a una presidencia y crear plazas porque esos son impuestos nuestros pero alguien que como la empresa privada que haya venido a generar empleo aún en el momento en que estamos viviendo de inseguridad nos da la certeza de que sí tiene como digamos venir a paliar esta situación porque la creación de empleo para que oportunidades en El Salvador para que no tengan que emigrar por el otro lado con lo que ha dicho el presidente Trump pues yo siento que nosotros como país como inclusive el gobierno se ve imposibilitado de evitar esta caravana porque en el país gracias a Dios y de eso me siento orgulloso de ser militar evitamos de que cayéramos dentro de aquellos países que cierran sus fronteras no para que no entren personas de afuera a querer vivir en esos países sino que para que no salgan de esos países aquí existe la libre circulación y por lo tanto no podemos evitar a un salvadoreño que salga del país pero sí hacer lo que dijo la embajadora de que si ya dijo el dueño de la casa en Estados Unidos de que no va a permitir entrar y vemos que están mandando tropa soldados a la frontera pues va a ser por gusto ese esfuerzo que van a hacer de llegar hasta esa frontera caminar tanto sacrificarse tanto los niños más que todo si al llegar allá se van a encontrar con las puertas cerradas así que hay que reflexionar de esta caminata que tiene muchos muchos peligros también pero también hay quienes sostienen coronel que hay algún tipo de manipulación para que este grupo salga de forma tan organizada del salvador tal como ocurrió en Honduras lógicamente en la forma que se están movilizando tiene que haber un líder y ese líder tiene que ser tiene también que tener algún plan o alguien le ha dado esos lineamientos para que se haga yo no puedo ni asegurar ni desmentir eso porque no me consta pero por la forma en que se han desplazado primero unos porque los primeros que salieron de Honduras uno puede decir sí puede ser una maniobra pero los salvareños pueden ser también entusiasmados por lo que han hecho otros repito no puedo decir asegurar sí hay una manipulación para esta gente ni tampoco de mentirla ahora ¿qué tipo de política se puede impulsar para evitar que esto siga ocurriendo teniendo en consideración como usted lo mencionaba este no es un problema nuevo este es un problema que padecemos a diario en el salvador la única política la única política es la política del trabajo y la política de la seguridad la inseguridad genera de que no exista fuente de trabajo como no hay fuentes de trabajo no existen los impuestos y como no hay impuestos ni recursos para poder combatir efectivamente la seguridad usted tiene que romperse ese círculo vicioso y convertirlo en un círculo virtuoso en que garantizando la seguridad se garantice todo el resto de tal manera que nuestros hermanos no tengan que ir a buscar fuera del país lo que podemos darles aquí ahora usted mencionaba un punto muy importante que tiene que ver con la seguridad y el gobierno de los Estados Unidos en este caso el presidente Donald Trump ya ha hecho anuncios importantes él de hecho decía aparte de que no se les va a permitir el ingreso nosotros estaremos cerrando los programas de ayuda que tenemos con los países del triángulo norte sabemos que eso traerá implicaciones también a El Salvador cómo se asume esa información pues para mí sería un error porque qué pasa uno de los problemas que genera la delincuencia en el país es el narcotráfico y nosotros en nuestras fronteras y en mar territorial inclusive fuera de mar territorial estábamos deteniendo una gran cantidad de droga que va hacia los Estados Unidos siempre decíamos el trabajo contra el narcotráfico es poder ser trasiego no desde hace años El Salvador también es es objetivo con el narcomenudeo antes este digamos la droga era exclusiva de cierta gente de dinero hoy con la gran cantidad la oferta y la demanda pues lo encontramos que hasta en la calle andan consumiendo eso pero qué va a pasar si en el momento en que nosotros dejamos de recibir dinero para combatir el flagelo y la droga lo que va a pasar es que va a haber más droga para Estados Unidos es cierto aquí inclusive cuando se vea que aquí no se va a hacer el combate efectivo contra la narcoactividad lo que va a pasar es como repito se va a incrementar la violencia del país pero también las consecuencias las va a recibir Estados Unidos porque va a haber más libre de Honduras de Guatemala y de Salvador libre tránsito para la droga ahora algunos analistas opinan también que esta situación y este flujo migratorio de hondureños y ahora de salvadoreños hacia los Estados Unidos a quien más beneficia es el mismo presidente Donald Trump porque pues él ha insistido en la creación de este muro y en buscar los mecanismos para evitar que más personas sigan entrando a los Estados Unidos a su juicio en realidad esto le viene a beneficiar por supuesto inclusive cuando él corrió por la presidencia yo les decía el que va a ganar va a ser el presidente Trump y me decía pero mira y los hermanos salvadoreños yo no estoy diciendo eso no que fíjese bien había la contraparte que decía que las fronteras iban a estar abiertas y él que decía que iba a cerrar acababa de pasar 9-11 y todos esos atentados en Estados Unidos entonces aún los nuestros que viven en Estados Unidos ellos fueron huyendo de la delincuencia de la violencia entonces ¿qué prefiere una persona? alguien que le garantice su seguridad en su casa cerrando las puertas de la misma o alguien que va a abrir las puertas para que puedan entrar e ingresar cualquiera cualquiera y porque de esos hermanos que viajan a Estados Unidos el 100% no son gente como la que conocemos que es trabajadora muchos también se colan ahí se cuelan ahí también delincuentes bueno los que ingresaron con el 9-11 ¿quiénes eran? entonces esa inseguridad que genera el que puede ingresar cualquiera a su casa pues eso fue lo que lo hizo a Trump ganar porque garantizaba la seguridad bien esto que está pasando en lo que no se sabe que calidad dentro de ese montón de gente cuántos pueden ser delincuentes eso le da también a él la fortaleza para poder cumplir lo que él siempre ha dicho de cerrar la frontera en una forma más eficaz ahora teniendo como punto de referencia a lo que está ocurriendo con los hondureños pues según las estadísticas ya buena parte de los hondureños que partieron en busca del llamado sueño americano han regresado ya a su país en unas condiciones mucho más difíciles porque han encontrado ya sus casas saqueadas obviamente ya no encuentran un empleo se encuentran con unas condiciones muy complicadas y podríamos creer que va a ocurrir prácticamente lo mismo con una buena cantidad de salvadoreños que sabemos que van a encontrar las puertas cerradas ¿existe algún plan en ese sentido para recibir? sobre todo porque usted también mencionaba otro punto y es el estigma al que se enfrentan claro si bien habrá personas que hayan delinquido también van personas honradas que lo que buscan es una oportunidad laboral así es como dije al principio puede ser que del 100% un pequeño porcentaje también se está aprovechando de personas con récord delictivos pero como esto surge de la noche a la mañana ¿qué planes puede tener un gobierno para cuando sean retornados? yo creo que en este momento como repito la única acción en este caso que puede detener este tipo de inmigraciones masivas es las oportunidades y la seguridad no hay otra ahora este no es un problema nuevo retornados hay todos los días quizá en esta ocasión lo que vamos a ver es un retorno masivo o de mayor cantidad de personas así es aprovecho también para hacer conciencia con lo que acabamos de mencionar y con esa información que recibo de en este momento de que esas personas que salen de sus casas las he encontrado saqueadas a lo mejor tenía un pequeño trabajo que en medio lo hacía subsistir ya no lo encuentra porque lo ha sido tomado por otro y si a mi me dicen mira aunque camines todo este tiempo no te voy a permitir que entres a mi casa mejor no hacerlo porque entonces va a ser un viaje por gusto y solamente van a tener dificultades y peligros bueno hay otros temas que también estaremos abordando esta mañana cuál es la posición del PCN con respecto al retraso en la elección de los magistrados de la corte obviamente ya son más de 100 días hay un retraso y pues también estamos a unas semanas probablemente de que se haga la elección del fiscal general entonces se estarían uniendo ahí dos procesos bueno sobre eso gracias a Dios ustedes han seguido el proceso desde que comenzamos y que yo me sentí digamos optimista porque lo hacíamos de una forma más abierta de todas aquellas digamos declaraciones que escuchábamos a través de los medios de comunicación y las redes sociales fue que comenzamos a hacer el evento las entrevistas tan públicas que las hicimos en el auditorio de la de la casa dueñas ahí es un auditorio para unas 400 personas y yo creí que no iba a haber butacas que iban a faltar butacas de toda la gente que iba a llegar a ser testigo del trabajo que íbamos a hacer cuando más llegaron llegaron 21 bien pero ustedes llevaron el proceso cuando hicimos todo ese proceso bien hecho y lo entregamos a la comisión política ahí comenzó el problema pero yo quiero como concertación nacional quiero también pedir de que se se haga la diferencia entre los que cumplimos y los que no cumplimos porque en el tiempo justo que decía la ley presentamos nosotros nuestros 14 candidatos de los 30 14 y posteriormente comenzamos también en en tratar de que la la fuerza mayoritaria se pudieran acercar en sus posiciones por cierto alguien dijo que el PCN no tiene su necesidad porque él dijo una cosa y dijimos otra no logramos que el FMLN reconociera la figura del licenciado Carlos Sánchez que no lo tenía en su lista y como también logramos también que ARENA reconociera al señor Alex Marroquín entonces ¿qué estábamos haciendo? acercando las partes bien llegó un momento en que se cierran los estados y que no se comienza no se digamos no se sigue con el proceso que se decían que son cuotas entonces volvimos a decir ok si hay nombres que no logran los 56 votos ahí hay 22 porque se habían barajado 8 nombres ahí hay 22 más alguien podría decir pero hay que hay que votar hay que seleccionar a los mejores votados para que el pueblo salvareño tenga mayor conocimiento sobre esto de los más de 30 mil abogados que existen en el país el CNJ y FEDAES nos mandaron 15 nombres cada uno 30 o sea más de 30 mil hay 30 nombres por lo tanto los 30 tienen el mismo derecho y la misma digamos capacidad para estar en la Corte de la Suprema de Justicia entonces por eso le hemos dicho y le hemos dicho a los demás partidos pues para que no se diga que estamos casados con nombres dejemos estos nombres a un lado y sigamos con los otros 22 pero no nos han hecho caso con esto que quiero decir que no asumimos la responsabilidad de no elegir porque hemos estado haciendo los intentos de acercar posiciones y no los hemos logrado quien tiene la responsabilidad entonces porque aquí es importante decir que ya hay un retraso bastante grande y este retraso puede traer consecuencias graves para el país en la Biblia habla de los talentos y a quien más talento le da al señor más responsabilidad tiene el FMLN tiene 23 votos y Arena tiene 37 suman 60 votos ahí está ahí está la decisión quiere decir de que los demás partidos no podemos influir directamente entonces entre ellos está la responsabilidad de elegir por lo tanto yo he sentido que las posiciones tanto de Arena han sido más flexibles que las posiciones de Arena prácticamente se hicieron nos hemos hecho dos bloques al final ¿si considera usted que se están negociando cuotas entre estos dos partidos? pues yo no diría eso no podía asegurarlo porque los nombres que ellos parajan también son nombres de los mejores votados según baremos no solamente que hemos elaborado los partidos políticos sino que organizaciones sociales instituciones tanques de pensamiento y por lo tanto no se puede decir de que son cuotas porque repito se están escogiendo los mejores votados el problema por ejemplo uno de los problemas ha sido la posición de la licenciada Sonia de Madrid que mi respeto para ella pero nosotros cuando la entrevistamos y viendo su su currículo ella es idónea para la sala de lo civil o bueno digamos para el resto de la corte porque cuando uno nombra la sala de lo civil es la corte suprema la que decide si queda lo contencioso si queda lo civil o lo penal lo único que si se nombra son los magistrados de la sala de lo constitucional pero el problema es de que el bloque gana FMLN la coloca en la sala de lo constitucional y nosotros el bloque ahí si puede hablar el bloque PDC ARENA y PCN creemos de que tiene que ser su dignidad es en la sala de lo civil ahí ha sido el único impase de que por lo que no hemos tenido una elección también ahora este retraso en la elección también está haciendo pensar a muchas personas que se está esperando hacer un combo con la elección del fiscal general de la república que va a pasar si se unen los dos procesos es una preocupación porque preocupación y al mismo tiempo algo que tiene que haber una reforma bueno yo he propuesto una reforma en la ley del CNJ porque fíjese para poder ser tomado en cuenta la elección de magistrados dice la ley del CNJ de que 160 días que se inicia el proceso de elección el CNJ tiene que publicar en el periódico un registro de elegibles ¿en qué consiste el registro de elegibles? que es que el CNJ tiene que analizar a cada uno de todos los abogados quienes llenan los requisitos constitucionales para poder participar en esta selección y después viene el mismo CNJ y la federación de abogados y hacen otra vez otro filtro pero para el caso de los magistrados no tanto así que para magistrados nos llegan 30 nombres 15 y 15 pero cuando se viene el proceso de elección de fiscales nos llevan 60, 70 nombres sin ningún filtro para los que tenemos que comenzar con un proceso que para mí me parecía muy poco tiempo que nos dan para eso y comenzar sus entrevistas ver atestados y conocer si con 30 nos hemos tardado tanto imagínense con 60, 70 sin ningún filtro lo que sí es por lo menos yo no puedo hablar por los demás partidos pero sí por el PSN es que nosotros no estamos pensando en cómodos perfecto bueno tendremos que hacer una pausa comercial pero le invitamos a que se quede con nosotros seguiremos conversando de este y otros temas esta mañana nos acompaña el diputado Antonio Almendariz y estamos abordando diferentes temas de coyuntura ¿estaría apoyando el PSN la reelección del fiscal general? mire hasta el momento como fracción no nos hemos reunido pero el trabajo que ha hecho el señor fiscal general de la república de una forma valiente de una forma profesional bueno el hecho de que inclusive está haciendo también lo que todo el tiempo se le exigió a otros fiscales de que una depuración de la misma institución pues el fiscal la está haciendo ha hecho un buen papel pero no le puedo decir si el PSN lo apoya porque ese punto si oficialmente no lo hemos tratado solo hemos comentado entre los compañeros lo que le estoy diciendo ahora ¿será posible así como se ven las cosas al interior de la asamblea legislativa y con el trabajo que se está haciendo que si se logre la elección de los magistrados antes de que finalice el año o antes de las elecciones presidenciales? yo espero que lo hagamos estos días porque es penoso de que no estemos cumpliendo nuestra misión constitucional nuestras atribuciones nuestras obligaciones pero como le repito yo quiero como PSN como jefe de acción del PSN desligarme de la irresponsabilidad porque constantemente hemos estado queriendo acercar posiciones y lo último que hicimos recalco es decirle ok si hay nombres que no consigue los 56 ahí hay 22 más y desentrapemos esto ¿cómo afecta las actividades al interior de la asamblea legislativa el hecho de que se ha tomado la decisión de adelantar las plenarias que antes se hacían los jueves ahora se hacen los miércoles para que puedan tener el día jueves y viernes los últimos días de la semana para participar en actividades partidarias? bueno la realidad es que no ha afectado mayormente porque lo que se ha hecho es acomodar el horario de las comisiones y siempre se están llevando a cabo todas las comisiones de trabajo y lo único que se ha hecho es adelantar al día miércoles ya la toma de decisión como en la sesión plenaria no ha afectado en ningún en ningún momento lo que sí sí es pero eso ya es responsabilidad de cada comisión le voy a poner un ejemplo a nosotros nos acaban de presentar una ley de lavado de dinero prácticamente una nueva ley no reformas a la ley porque esta que está vigente ya superó digamos ha sido superada por la delincuencia y una forma responsable pero eso depende de cada comisión nosotros vamos a tener dos sesiones el día martes la primera sesión y nos hemos convocado para los jueves en la mañana para poder analizar detenidamente pero de una forma más ágil esta ley pero sí es cosa de cada comisión ¿qué opina de que el alcalde de Aguachapán Avilio Flores que fue electo bajo la bandera del PCN ha expresado que estaría respaldando la candidatura de Nayib Bukele? bueno en el partido de concertación nacional nosotros no podemos obligar a nadie a hacer una cosa lo pudimos observar en la en la en la en el mitin que tuvo Aguachapán en la que nos hablaron todos los líderes del partido en la que dijeron que no lo iban a acompañar porque la decisión es personal y él y su familia están apoyando a Nayib pero las las bases gracias a Dios se mantienen con nosotros y repito es su decisión y eso es algo que nosotros no podemos impedir pero sí algo que el tribunal de honor del partido de concertación nacional tiene que tomar en cuenta para futuras actividades pero se considera transfuga no no porque transfugismo se configura cuando alguien que se ha sido elegido por la bandera de un partido se inscribe para participar en otro al momento de la inscripción es que se configura el delito de transfugismo actualmente es el que está en su derecho a tener la simpatía aunque no lo no lo siga las bases y bueno teníamos un último tema por abordar nos quedan solamente unos minutos diputado y tiene que ver con esta situación de la posibilidad de que los salvadoreños puedan votar con el DUI vencido cuál es la postura que ustedes tienen como partido político es que nosotros inclusive cuando cuando dimos nuestros votos para eso usted ciudadano desde el momento que cumple los 18 años no tiene que hacer ningún papeleo ni nada solamente sacar su DUI para hacer constar de que usted ya es un ciudadano dice la constitución que el votar es un derecho y cuando es un derecho usted no tiene que llenar requisitos ni tendría que pagar para poder ejercer sus derechos por lo tanto para nosotros el DUI debía de ser debía de ser gratuito pero si no tendría que tener la vigencia solo para el hecho de votar porque su número de DUI no cambia aunque usted haga digamos pague cada 5 años aunque se renueve es el mismo número si bien es cierto tal vez no se pueda utilizar para hacer transacciones pero votar es un derecho por lo tanto debería de valer perfecto quiero agradecerle por habernos acompañado y por la apertura de abordar estos temas todo lo contrario muchas gracias por la oportunidad bendiciones igualmente así concluimos este espacio de entrevista regresamos después del corte con más noticias gracias por continuar con nosotros gracias a Celina Magaña por la entrevista de su invitada exactamente continuamos con más información ahora enlazándonos con nuestros compañeros la fuerza informativa RSM que está lista para poder designar o actualizarnos de esta información que ha sucedido en los últimos minutos bueno vamos con enlace multiventana a continuación ahí estamos al aire ahí estamos con Julio Guevara adelante Julito Julio más adelante nos enlazamos con Julio y también está listo cuando traigo yo preparada la coreografía para hacer la multiventana que la hacemos no sale hoy bueno entonces gracias por continuar con nosotros de hecho también tenemos más de nuestros equipos preparados también información con nuestro compañero Enrique López adelante Enrique te escuchamos bueno parece que tenemos problemas para enlazarnos con nuestros compañeros en estos momentos pero también agradecemos a quienes están pendientes de nuestras redes sociales y que constantemente nos están actualizando de información y que nos reportan también de lo que sucede en las calles si está Julio Guevara y lo que sí me va a salir es la cortina de transición para Julito eso sí vamos Julito adelante con tu informe bueno da seguimiento al tema hola compañeros así es continuamos estamos en el kilómetro 152 aldea el Obraje en Jutiapa esto es carretera a Escuintla a mi espalda ustedes pueden apreciar a los salvadoreños que continúan con este sueño con el sueño de llegar a Estados Unidos en caravana vemos que aproximadamente desde eso de las 5.30 de la mañana que salieron del lugar donde se habían quedado han recorrido aproximadamente 6 kilómetros según lo que nos dicen unos agentes de la Policía Nacional de Guatemala que están custodiando el ingreso de ellos en los diferentes municipios como pueden apreciar acá se encuentran caminando aproximadamente podemos mencionar unas 200 personas lo dije en el enlace anterior según las autoridades de migración ingresaron a Guatemala 367 personas salvadoreñas esa es la totalidad de personas que ingresaron el día de ayer en la tarde sin embargo se regresaron aproximadamente 30 ¿por qué razón? porque pretendían llegar a Guatemala sin la documentación requerida ahí estamos observando ya muchos jóvenes personas adultas de igual manera desvelados claro que sí ¿por qué razón? porque en el lugar donde estuvieron no descansaron como tenía que ser ahí sin embargo ellos continúan con esta meta con este objetivo tratando de cumplir este sueño recordemos que ellos han salido del país buscando mejores oportunidades y como lo decía la viceministra para salvadoreños en el exterior el día de ayer de igual manera se calcula que la tercera parte de las personas que realizan este recorrido son niños son menores de edad de hecho al fondo de la imagen ustedes pueden apreciar que viene un jovencito cargando a una bebé en un coche así han permanecido algunas personas ya se adelantaron hacia la zona de Escuintla ellos pretenden recorrer 252 kilómetros exactamente hasta la zona donde se dirigen este día vamos a estar pendientes ya es parte de las personas que continúan con la travesía lo que les mencionaba algunos con sus pequeñitos empujando coches con agua y la verdad una serie de mochilas donde van no solamente sus pertenencias sino también cargadas de sueños cargadas de esperanzas para llegar a Estados Unidos y cumplir varios sueños que tienen pensando en un mejor futuro continuamos nosotros en esta cobertura muchas gracias Julio por mostrarnos bueno yo lo veo Carlos no sé si a tu manera de verlo también es un drama humano porque obviamente son personas que han abandonado su estilo de vida en búsqueda de un sueño pero que también da mucho de que pensar porque son niños también los que se están arriesgando los que se están exponiendo a este tipo de circunstancias que son muy difíciles ya Julio nos estaba describiendo parte de ese panorama triste sin duda alguna es algo muy difícil también de manejar y aquí le hemos estado dando seguimiento a todo lo que sucede si es que es un tema que por más que no querrás mojarte cuando te metes a opinar de él es bien delicado porque hay opiniones como la que veíamos de la iglesia donde se habla del derecho a migrar pero por el otro lado están también las implicaciones legales y el orden jurídico la soberanía de los estados y otros temas que ha tomado años para llegar y superar muchos valladares para llegar a crear instituciones fuertes como la institución de la soberanía donde uno dice bueno en realidad si hay derecho a migrar legalmente ¿verdad? pero este es el drama humano también como decís entonces por donde te metas siempre va a haber que tomar un partido de un lado y parece que los los que están más complicados sin lugar a duda son los hermanos salvadoreños que han emprendido ese viaje lo que podemos hacer es agradecer las muestras de solidaridad que han encontrado en el camino porque nunca nadie va a decir que les vaya mal tampoco aunque estemos o no de acuerdo en que migren de la manera en la que lo están haciendo lo que sí creo que todos como salvadoreños deberíamos estar de acuerdo es que las condiciones que encuentran en ese viaje y las personas que encuentren les echan la mano como ya pasó en Guatemala como ha pasado con varios hondureños en México donde afortunadamente se les ha ayudado hasta bueno veíamos un mensaje del presidente Lorena donde se habla que se les va a ayudar facilidades y demás para legalizarlos incluso o legalizar su estatus más bien dicho legalizar el estatus de ellos en México o regularizarlo temporalmente probablemente o quién sabe si de manera permanente también pero sin lugar a dudas será algo que nos dará muchísimo de qué hablar en los próximos días Lorena ya para el miércoles hay otra planeada claro vamos a estar muy pendientes de esta información y reiteramos este agradecimiento a nuestro compañero Julio Guevara quien ha estado pendiente desde el inicio informándonos a través de los diferentes medios en Hechos AM y por supuesto en Noticiero Hechos mientras tanto nos enlazamos hay una denuncia ciudadana de parte de nuestro compañero Gerardo Borja te escuchamos Gerardo adelante gracias compañeros les comento me he trasladado a una denuncia ciudadana esto en la comunidad tonal en San Salvador sobre la Alameda Juan Pablo II para que ustedes tengan una mayor ubicación la situación el problema se los presento les muestro parte de lo que les aqueja a los residentes la colocación de tuberías artesanales para que todos los desechos de las viviendas vengan a parar exactamente aquí a donde ustedes ven las imágenes a los tragantes pero para esto quisiera que escucháramos las declaraciones de la petición de uno de los habitantes escuchemos aquí en la comunidad tenemos más de 20 años 30 años de estar sin tuberías de aguas negras prácticamente el sector no tiene ya donde abrir fosas sépticas para tirar sus desechos y está optando por tirarlas a la orilla de la calle con colocación de tuberías provisionales con tuberías provisionales prácticamente lo tiran a la alcantarilla y ese incremento queda en las alcantarillas a la orilla de la calle ¿cuál es el llamado que se haría a las autoridades? prácticamente que se acerquen aquí a ver cómo está la situación para que vean la necesidad real de la tubería de aguas negras que todos tenemos bueno ya escuchaban el llamado que ellos le hacen a las autoridades lo que piden colocación de tuberías de aguas negras para que las aguas residuales vayan a parar a donde deben así mi información con estas imágenes les regreso la señal al set principal gracias Gerardo gracias ahí está el llamado de los vecinos esperamos que las autoridades tomen nota también de no solo esta sino todas las denuncias ciudadanas que a bien tenemos compartir recuerde hacerlo y hacernos llegar sus denuncias a través de las diferentes cuentas en redes sociales de noticiero hechos a través de la etiqueta denuncia ciudadana y también a través de la línea de teléfono exactamente 25 60 12 40 a disposición para realizar esta denuncia ciudadana nos enlazamos también con nuestra compañera Iliana Leiva que tiene más información te escuchamos así es compañeros nos hemos trasladado hasta el salvador del mundo para mostrarles parte del tráfico vehicular a esta hora como ven para quienes vienen de la zona de la gloria o de la constitución hay un poco de carga vehicular pero esta está avanzando sin ningún inconveniente estos están incorporándose hacia la zona de la colonia Escalón y yéndose por el boulevard que está ubicado en este sector recordemos que acá también viene la gente que viene desde la zona del centro de San Salvador y se dirige pues también para el boulevard constitución pero el panorama está más despejado en este sentido como ven la Alameda Roosevelt ya a esta hora sí está un poco más complicada tanto de los que vienen como los que van para la zona del centro de San Salvador recordemos que esta es una ruta muy utilizada por el transporte colectivo y acá hay una parada donde normalmente se mantienen por mucho tiempo y eso tiende a complicar más el tráfico vehicular esta es parte del panorama que tenemos a esta hora compañeros y como ven también de este sentido hay mucho congestionamiento que están haciendo estos autobuses y microbuses que se quedan parados no solo tapando un carril sino también parte de el que está a la par complicando el tráfico en esa zona normalmente ahí tienden a permanecer algunos agentes de tránsito pero por el momento no hemos podido observar a ninguno y esperamos que en los próximos minutos puedan acercarse para regular esa situación y que el tráfico pueda fluir sin ningún inconveniente bien Ileana gracias ahí está el panorama entonces desde este sector de la Plaza de las Américas Monumento Divino Salvador del Mundo bueno la contaminación el tema también interminable verdad que solemos poner en evidencia las condiciones de las unidades de transporte es otro tema que también podríamos dedicarle minutos a eso y no se diga el tráfico gracias Ileana al menos en cuanto al tráfico el panorama claro limpio nítido estoy hablando también de lo que se ve en el volcán de San Salvador Ileana muy bien y favorable para circular a esta hora Ileana gracias un gusto compañeros gracias gracias por mostrarnos estas imágenes y bueno estamos al pendiente también de lo que sucedía de este bloqueo en las alrededores del centro judicial Isidro Menéndez se encuentra nuestro compañero Enrique López y parece que continúa este bloqueo de esta parte de esta arteria tan importante de San Salvador de la Tutunichapa te escuchamos Enrique así es compañeros esta protesta que se ha quedado justo frente al centro judicial Isidro Menéndez y el bloqueo de la prolongación del bulevar Tutunichapa se mantiene ya es más de una hora ya que el bloqueo lo hicieron aproximadamente a las 6 de la mañana y hasta el momento pues todos los miembros del movimiento social contra la corrupción se mantienen frente al centro judicial su ciudad amigo televidente nos acaba de sintetizar les comento de que ellos están exigiendo la captura del empresario Fito Salume por supuestamente comprar voluntades de algunos empleados del órgano judicial y también de uno de los magistrados por tal motivo le exigen al fiscal general de la república que lo puedan capturar lo antes posible ya que aseguran que desde el mes de mayo tiene un aviso por parte del ministerio público y hasta el momento no se ha obtenido algún tipo de respuesta ni ha sido citado para poder ser cuestionado sobre esos delitos y también esta protesta es parte del apoyo que le dan a Trump ya que como hemos podido observar también en días anteriores hay una lucha entre el representante de ASTRAM Rolando Castro y también Fito Salume y han estado pues debatiendo sobre diversos temas y en acusaciones y esa organización pues apoya al representante de la empresa ASTRAM no se sabe hasta el momento cuánto tiempo más va a durar esta protesta este bloqueo de calles lo que es cierto es que en ambos lados de esta protesta hay elementos de la reposición nacional civil también hay elementos de la unidad del mantenimiento del orden que hasta el momento no han intervenido y tampoco hemos observado si se encuentran en diálogo con los representantes para poder saber cuánto tiempo más van a dar para que ellos sigan bloqueando esa que es una de las principales arterias también que conecta con el centro de San Salvador hacia el Boulevard de los Héroes hacia el Boulevard de los Héroes y que muchas personas han visto afectadas que se dirigen hacia sus lugares de trabajo aún observamos algunos de ellos que siguen caminando al menos el paso peatonal no ha sido obstruizado solamente el paso vehicular y pues muchas de estas personas han siguen caminando universitarios hemos visto también algunos estudiantes que se dirigieron a su centro de estudio y pues este es el panorama compañeros solamente el paso vehicular es el que sigue bloqueado frente a las instalaciones de acerto judicial Isidro Menéndez vamos a mantenernos muy pendientes también y vamos a consultarle a las autoridades cuanto tiempo más ellos van a permitir esto es lo que va de calle y con mucho gusto nosotros estaremos llevando las imágenes de hecho hay al menos unos dos agentes de la policía de tránsito y también visitamos la presencia de uno de los jefes así que esperemos que en los próximos minutos ya empiecen a dialogar y puedan habilitar esta vía nuevamente el llamado entonces Quique a los amigos automovilistas sigue este paso cerrado en el bulevar Tutunichapa enfrente justo ahí está la imagen mirada de la entrada del centro judicial Isidro Menéndez su centro integrado de justicia donde estaban ante los tribunales pues creo que el punto es de ubicación muy fácil para todos los amigos que circulan por ahí ahí enfrente están las ventas las papelerías los negocios etcétera hay un parqueo la zona médica la colonia médica está ahí también si seguir recto en este sentido que nos muestra Quique Doblas a la derecha este es el hospital de ojos en fin todo el tráfico aquí se está viendo pues complicado mira hay una patrulla justo atravesada ahí en medio de la calle también bloqueando el paso Quique la situación entonces es complicada ¿no? para los amigos automovilistas que van a circular a esta hora por ahí mejor buscar otra ruta definitivamente no esperar a que esto pase ¿no? la verdad es que es muy cierto lo que tú dices Carlos es muy complicado muchos de ellos tienen que retornar a hacer el Quique y buscar otra vía de acceso los que vienen subiendo desde Don Rúa ustedes solamente pueden dirigirse hacia los alrededores de El Salvador hacia la Diagonal Universitaria y de esta manera ya lograr salir y tomar nuevamente la Vila 25 la calle San Antonio Abad el Boulevard de los Héroes es la otra ruta que pues por el momento están tomando ahora si usted viene desde la 25 y se dirige hacia la zona de Rondel de Don Rúa si tiene que ubicarse meterse como a buen salvadoreño le puede decir entre la zona médica y de esta manera tratar de conectar justo hasta la zona del Rondel de Don Rúa si correcto es la única vía ya que pues por el momento no hay otra que pueda ser habilitada que sea más factible solamente tal vez dirigiéndose hacia la a la Vila Juan Pablo II que puede ser otra de la vía y si le puede resultar ahí están los carros haciendo el retorno claro al menos al menos está la no hay digo super sapos aquí porque imagina tú hubieras ya no se podrían o separadores estás en un atolladero y ya no puedes salir al menos está la factibilidad de hacer este este giro en U que están haciendo todos los vehículos porque se dan cuenta que no pueden transitar que no pueden pasar que no pueden atravesar la tutunichapa frente a los juzgados por esto que estamos observando en las imágenes entonces toca regresar como estábamos viendo y meterse a la colonia médica que debe ser un atolladero ahorita esto Kike debe estar complicadísimo de por si la colonia médica las calles son muy angostas son de un solo carril por sentido y de mucha circulación de mucha circulación hay parque es decir debe ser complicado estar en colonia médica ahorita tú que estás ahí cerca probablemente nos vas a poder dar una muestra de ello más adelante con mucho gusto compañero vamos a trasladarnos a este lugar para verificar cuál es la situación del tráfico ya con los inconvenientes que tú mencionabas y pues de igual manera llevarle las imágenes posteriormente luego de la habilitación de esta calle compañeros muchas gracias Enrique por mostrarnos estas imágenes desde ya notificamos que no es una buena opción transitar en los alrededores del boulevard Tutún y Chapa vamos a enlazarnos contigo más adelante Enrique con mucho gusto compañeros buenos días buenos días buenos días para ti también y estamos muy pendientes de enlazarnos también con nuestro compañero Ernesto Cornejo él se encuentra desde la sala de redacción y nos tiene un breve adelanto de lo que podríamos esperar para nuestro tema del día feliz inicio de semana gracias a usted que se está informando a través de noticiero hechos a esta hora les voy a presentar un avance de nuestro tema para este día y es que la muerte de una persona además de ser un acontecimiento doloroso para sus familiares también implica una serie de gastos en la mayoría de los casos las personas no están preparadas para ese momento tanto en emocional como en económico pues de esto estaremos hablando el costo de morir en El Salvador esta es la información que les tengo hasta esta hora del día bueno gracias Ernesto ahí está tu adelanto del tema del día siempre interesante fíjate el costo de la muerte en El Salvador es que son cuestiones para las que a veces a fuerza de ser sinceros pocos están o estamos preparados ¿verdad? porque no solemos hay dos temas uno es qué va a pasar cuando te retires el tema pensiones es uno que vemos allá alejado y no se diga el otro que es ya tenés previsto qué va a pasar contigo con tus seres queridos cuando se vayan de este mundo si ya tenemos arreglado el tema de funeral entierro o cremación de más etcétera etcétera entonces esto representa un gasto para el cual pocas veces estamos preparados por supuesto y obviamente estamos al pendiente de que usted participe a través de nuestras redes sociales hemos compartido con ustedes una pregunta para que disponga de comentar libremente y sobre todo que nos muestra un poco sobre la opinión que tiene sobre este tema específicamente cuando estamos al pendiente también ya se acerca el día 2 de noviembre Charlie que tiene mucho que ver también con el día de nuestros santos es entonces semana corta para muchos miren el lunes pero viernes es azueto nacional entonces el 2 de noviembre y se une con el sábado y domingo bueno muchos trabajarán hasta jueves esta semana entonces que envidia no a nosotros nos gusta estar aquí todos los días de la semana aquí vamos a estar el viernes mostrando como está el movimiento en los campos santos y diferentes lugares donde suele haber bastante movimiento por ser el día de los santos difuntos el viernes en este caso cada este año viernes 2 de noviembre así que fin de semana largo para muchos esta semana exactamente vamos a estar entonces al pendiente de estarle informando sobre este tema mientras tanto vamos a hacer una breve pausa regresamos en minutos continuamos con más información muchísimas gracias por estar pendientes de la señal de canal 12 es día de agro porque es lunes Lorena exactamente en nuestra sección el agro conoceremos en esta ocasión un tema que mantiene polémica a los productores de caña e ingenios azucareros el periodista Julio Guevara con más información veamos la sopra inicia en pocas semanas los productores de caña tendrían que estar contentos pero hay una serie pero hay una serie de factores que incomodan veamos más en el agro de este día se preparan para cortar la caña de azúcar en noviembre arranca la zafra y los productores tienen todo listo sin embargo están desmotivados el cambio climático los golpeó de nuevo y aseguran que les afectará la cosecha pocas lluvias al principio y que al final pues vinieron a favorecer un poco pero en las partes bajas podría favorecernos pero en las partes altas creo que va a desfavorecer un poco entonces por eso calculamos nosotros que van a haber pérdidas ante un panorama incierto cientos de productores continúan buscando desahogo y mantienen al centro del debate el pago por el bagazo de caña materia prima utilizada actualmente en el país por cuatro ingenios azucareros para producir energía eléctrica si no hay caña no hay bagazo eso está claro entonces si nos pagaran el bagazo que es donde les está quedando la mejor ganancia sin tener ninguna inversión porque la inversión que tuvieron hace unos años ya la sacaron y es el triple que ahora tienen de ganancia según representantes de la mesa nacional de productores de caña por zafra se obtienen aproximadamente un millón setecientos ochenta y cuatro mil toneladas de bagazo señalan que están exigiendo pago porque son los responsables de las cosechas y merecen ganar aquí no nos cuesta somos a nosotros que lo producimos y que nosotros necesitamos en este caso más todavía cuando vemos que vamos a una pérdida sustantiva en lo que es el rubro de la caña los productores han propuesto reformas a la ley de producción de la agroindustria azucarera para que su petición tenga bases legales pero nada se ha logrado lo buscan porque según sus estudios los ingenios están obteniendo utilidades de veinticinco millones de dólares solo por el bagazo ellos van a llegar a un momento de que se siembre caña pero no para el azúcar ni la miel al final sino para el bagazo que les va a generar la ganancia que les está dando con la producción de la energía eléctrica pero no lo quieren pagar porque no pagan esa materia prima esa es la ganancia de ellos y esa es la pérdida de nosotros representantes de la mesa de productores de caña sostienen que en esta zafra darán lucha en el tema para lograr una redistribución de los beneficios económicos que está generando el bagazo desde hace años punto de polémica entre productores e ingenios azucareros con imágenes de Alfredo López Julio Guevara noticiero hechos un tema que no es nuevo y los productores de caña lo traen a la luz nuevamente por las necesidades que atraviesa el sector sin embargo los señalados en este caso han hablado al respecto desde que el tema nació plantearon que al comprar la caña de azúcar ya pagan por el valor total del producto y no ven viables reformas a leyes porque se trataría de poner en riesgo la seguridad jurídica del país aún así en agosto de 2017 representantes del consejo salvadoreño de la agroindustria azucarera dieron una esperanza nosotros lo que pedimos a los productores que de alguna manera quisieran que la reforma se hiciera ya sería que esperen mejor los resultados de este estudio para que si de alguna manera tengamos un debate técnico profesional apegado realmente a datos que haga una empresa un tercero de cómo están cada uno de los productores de los ingenios en el país pero los meses han pasado y nada avanza los productores de caña dicen que todo se traduce en promesas y como no ven claro el asunto darán pasos legales dentro de unos 15 días vamos a demandar a la institución con pruebas con estudios y con la ley en la mano para ver si en realidad se puede convencer al productor de caña pequeño no estamos pidiendo para los grandes porque queremos que los grandes son los dueños de los ingenios queremos evitar la concentración de la tierra según datos de la superintendencia general de electricidad y telecomunicaciones CIGET de 2010 a 2015 los ingenios azucareros obtuvieron más de 210 millones de dólares como ingresos por la generación de energía utilizando el bagazo de caña a nivel nacional cientos de productores se están organizando para realizar en los próximos días una serie de acciones el objetivo lograr pago por el bagazo de caña esto fue El Agro gracias por preferir informarse en compañía de Noticiero Hechos hay una información que comparte la Policía Nacional Civil a través de su cuenta de Twitter y nosotros también lo compartimos a través de nuestras redes sociales y es que se ha informado del fallecimiento del agente policial José Quintanilla Gámez de 52 años ocurrió este hecho anoche en la colonia Ciudad Futura de San Miguel mientras se encontraba él de licencia se empiezan las investigaciones pero la causa aparente sería el suicidio se dice también que el agente se encontraba en la unidad de servicios extraordinarios de la Policía Nacional Civil y bueno como ya lo mencionaba pues las investigaciones han determinado que antes que el miembro de la corporación se suicidara le había llamado a su hermano a quien le expresó la decisión que había tomado y bueno continuamos dando cobertura más información vamos a enlazarnos gracias a nuestro canal aliado en Guatemala tenemos un reporte de la caravana de salvadoreños que emprendieron este domingo su ruta hacia los Estados Unidos veamos con la esperanza de conseguir un mejor trabajo al igual que migrantes hondureños también salvadoreños deciden hacer su propia caravana integrada con más de 200 personas de donde salió desde el parque central de San Salvador este domingo a las 7.30 de la mañana con destino hacia Estados Unidos sumándose así con miles de hondureños que tratan de alcanzar el sueño americano los migrantes salvadoreños viajan debido a la condición de pobreza e inseguridad que se vive en su país el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió a los migrantes ingresar a las fronteras de forma ordenada cumpliendo con los requisitos de leyes migratorias tales como sus documentos de identificación los migrantes salvadoreños pasaron la noche y madrugada del sábado en la Plaza del Divino Salvador del Mundo planean tomar la misma ruta de los migrantes hondureños pasando por Guatemala para llegar a la frontera de México y cruzar todo el país hasta avanzar hacia Estados Unidos seguir muy de cerca pero vamos a cambiar de tema porque esto es algo que no muchos no muchos se aborda sobre todo en la familia quizá porque no pensamos en morir hoy en nuestro tema del día vamos a estar abordando el costo de la muerte en El Salvador un gran porcentaje de la población no lo prevé terminan endeudándose o recurriendo a los servicios púnebres más económicos veamos el informe la pérdida de un ser querido marca una familia las primeras 24 horas son cruciales en medio del dolor pues deben de tomar decisiones que no todos están dispuestos a asumir pues deben de elegir dónde cuándo y cómo será la velación caminando por el centro de San Salvador nos encontramos a Cristina quien es consciente de que la vida es corta y desde ya se ha preparado para el ocaso con mucho esfuerzo contrató los servicios de una funeraria privada que le ofreció el ataúd velación el entierro y el lugar donde descansará por la eternidad pero otros prefieren no pensar en la muerte la mayoría le teme situación que día con día pone en aprietos a más de alguno en el país algo que parece no importar les ha mucho no, realmente no quizás por quizás no le damos aquello que hay importancia quizás digo yo no le damos no pensamos quizás que tarde temprano como te digo tenemos que partir de este mundo el costo de la muerte en El Salvador es alto y un gran porcentaje de la población no prevé terminan endeudándose o recurriendo a los servicios fúnebres más económicos incluso tocando las puertas de amigos vecinos o funcionarios dispuestos a darles una mano para despedir con dignidad a su ser querido Ernesto Cornejo Noticiero Hechos bueno agradecemos a Ernesto Cornejo por poner en perspectiva este tema más temprano estábamos comentando con Carlos que es algo de lo que frecuentemente no se habla pero que pues con certeza nos sucederá a todos Carlos es lo único seguro dicen y no es broma hay dos cosas de las que no se pueden escapar en el mundo uno es los impuestos y otro es la muerte así que vale la pena conversarlo y tratarlo en familia así es bueno debemos mencionar que la alcaldía de San Salvador creó desde hace algunos años atrás la funeraria municipal y esto se hizo con el objetivo de proporcionar mejores precios y atención para las familias dolientes nació con el concepto de ayudarle a las personas de escasos recursos que por lo general velaban a sus fallecidos en las casas comunales o en las casas pues o donde pudieran entonces se pensó en facilitarles a las personas salas de velación y así fue como nace la funeraria en las cuales los vecinos de San Salvador a través de los distritos a través de los promotores sociales pedían la ayuda y la canalizaban a través del alcalde y se les daba la velación bueno también conozcamos les invitamos a conocer a continuación la siguiente tabla con los servicios que básicamente usted tendría que necesitar en un funeral por ejemplo un ataúd puede tener un costo desde los 150 hasta los 2500 dólares esto depende si va al gusto de la familia doliente un nicho también en el cementerio público podría tener un precio desde los 50 dólares hasta los 4000 en un privado sumando a esto aspectos relacionados con la compra del pan café vasos té y agua que es lo que también se ofrece en el velorio y que es una tradición también compartir con las personas que llegan a acompañarte en este momento de dolor y que ahora muchos lo hacen también y prescinden del velorio la persona fallece preparan el cuerpo y al día siguiente se hace yo creo que también depende de la religión verdad porque hay una tradición de hacer los rezos y demás y en ese tipo de rituales o de costumbres es que si se desarrollan depende de eso depende de eso la elección también si vas al entierro tradicional o si preferís una cremación que es otro servicio que muchos funerarios han comenzado a brindar también y que pues en ese caso te ahorras el tema del espacio público de tener un nicho y demás porque algunos optan por tener las cenizas en cofres entonces lo puedes tener en tu casa como tú querrás pero dependerá al final de cuentas siempre como vos decís de las creencias verdad porque recuerdan que el Papa hizo una aclaración hace varios meses que no había problema con el tema de la cremación ahora porque muchos católicos estaban en contra de eso por lo que decía la palabra pero el mismo Papa Francisco dijo no hay problema media vez no se esparzan y se dispongan en un lugar específico claro en un lugar especial pero bueno también en el país las funerarias privadas ofrecen diferentes paquetes especiales y atención personalizada los costos que van desde los mil dólares en adelante no tenemos cobertura nacional de hecho auxiliadora tenemos cuatro auxiliadoras una en Sonsonate Santana Santa Tecla y acá en San Salvador tenemos nuestro propio parque memorial también si la familia quiere opción se llama parque memorial de las colinas y les atendemos en cualquier punto de Salvador también tenemos la opción para los hermanos lejanos que nos están viendo pues pueden llamarnos porque podemos prepararles también a ellos un paquete en prenecesidad o atenderlos en el momento de la necesidad todo eso lo cubrimos nosotros también repatriamos algunos cuerpos a cualquier parte del mundo estamos ya preparados para eso bueno ahí veíamos como se ofrecen diferentes paquetes y tú mencionabas un punto muy importante Carlos la cremación quizá haya personas que digan que quizás es más costoso económicamente pues bueno vamos a hablar al respecto si usted se ha preguntado en alguna ocasión por el precio de la cremación de los cuerpos en el país le comentamos que estos van desde los mil hasta los tres mil dólares un costo aproximado y esto incluye una capilla de velación la preparación química los trámites legales que también hay que seguirlos y algunas tarjetas de recuerdo bueno son algunos de los aspectos que hay que tomar en cuenta con respecto a este tema ponemos en perspectiva también porque pues hay muchas personas que no lo toman en cuenta lo hemos comentado antes y es importante estar preparados para este momento que como bien decían algunas personas nunca tendremos certeza de cuando tenemos que enfrentar este tipo de circunstancias así que agradecemos a nuestro compañero Ernesto Cornejo por ponernos en perspectiva también este tema de los costos relacionado a la muerte vamos a seguir con más información de última hora así es un tema que inevitablemente habrá que abordar en algún momento bueno información que compartimos a través de las redes sociales información urgente y de último minuto se ha capturado al ex ministro de gobernación Carlos Bielman durante allanamientos que efectúa la SICIG esto es parte de lo que ocurre en Guatemala desconozco la razón por la que me llevan dicen que es el caso Pavón ya fui juzgado es una persecución política y hago responsable de mi integridad personal a Iván Velásquez a la SICIG y a la FECI ellos mismos en el argumento cuando el juicio en España dijeron no juzgarme en Guatemala porque ponían en riesgo y no podían darme las garantías de mi vida yo fui juzgado y absuelto en España tanto por el caso Pavón por el caso Infiernito en este momento no sé a qué caso se refiere y si es uno de los dos es una ilegalidad la que están haciendo porque ya fui juzgado y fui absuelto en los tribunales españoles ¿qué le notificaron al momento de tu detención? no me han notificado nada más que una detención como siempre por la prensa nos enteramos todo es una manipulación de la SICIG y de la FECI y a ellos los hago responsables de mi integridad física es una persecución política he estado totalmente ajeno fui juzgado por esos dos casos si se refiere a esos casos pues como comprenderán es totalmente ilegal bueno ahí escuchamos las declaraciones del ex ministro de Gobernación de Guatemala Carlos Bielman y bueno hacía referencia esto fue justo cuando llegó a los tribunales al momento de ser capturado pero también hay que recordar que en julio de este mismo año el Tribunal Supremo de España confirmó la absolución del ex ministro quien era acusado de ejecución de 10 presos que se habían fugado y amotinado en dos cárceles del país centroamericano entre los años 2005 y el 2006 por eso decía él que ya se le había absuelto de esa situación bueno esa es una información una noticia que está en desarrollo nosotros estaremos pendientes de dar seguimiento a esta información y por supuesto que se mantengan pendientes de las redes sociales y de los espacios de Canal 12 en relación a esta información bien con eso nos vamos una pausa gracias por continuar con nosotros le contamos que la iglesia católica realizó una misa de acción de gracias por la canonización de Monseñor Romero asistieron arzobispos de toda Centroamérica cientos de feligreses se dieron cita frente a Catedral Metropolitana de San Salvador para participar en la misa de acción de gracias por la canonización de Monseñor Oscar Arnulfo Romero entre los invitados se encontraban arzobispos de Centroamérica y los presidentes del órgano ejecutivo legislativo y judicial pido perdón en nombre de aquella parte de la iglesia que maltrató a Monseñor Romero y a Monseñor sus hermanos obispos sacerdotes y laicos que lo abandonaron y lo atacaron en una actitud antievangélica la comunidad católica mostró su satisfacción por tener el primer santo salvadoreño que por medio de de Santo Romero podamos podamos ver la felicidad para nuestros nietos y hijos yo me siento bien por estar aquí oyendo la misa durante la misa el arzobispo cuestionó el cobro de impuestos que afecta a los más pobres dice que los que tienen más deben pagar más a esto se suma el actual sistema de pensiones me parece escuchar de Monseñor Romero su fuerte denuncia sobre la grave injusticia de nuestro sistema de pensiones está diseñado para que los trabajadores al jubilarse vivan en la miseria reitero el llamado a los diputados a la no privatización del agua palabras que fueron respondidas por el presidente de la asamblea legislativa que condena el gran afán homicida de privatizar el agua afán homicida que lamentablemente existe en algunos y persiste hasta la saciedad hemos dicho que no vamos a privatizar el agua ya no hayo como decirlo ya no hayamos como decirlo no sé si lo vamos a decir en inglés en ruso en agua no sabemos como lo vamos a decir la iglesia pidió al gobierno que se incluya en el sistema educativo de tercer ciclo y bachillerato una materia que hable sobre Monseñor Romero con imágenes de Gonzalo Tejada Raúl Hernández Noticiero Hechos y en otro tema les comentamos que la alcaldía de San Salvador informó que de acuerdo a la ordenanza reguladora de establecimientos de elementos publicitarios retiró más de 200 MUPIs en diferentes puntos de la ciudad capital este procedimiento se hizo con base a lo que se establece en los artículos número 15 63 64 68 y 70 de dicha normativa así como también se hace con base a los artículos 73 y 75 de la ley general tributaria municipal además se habían recibido reiteradas denuncias ciudadanas de obstaculación visual hacia los conductores y eso es parte de las imágenes de cuando se están haciendo este retiro de manera oficial de estos MUPIs relacionados a la publicidad 5 hechos que usted debe conocer y que se los actualizamos acá en noticiero hechos dos presuntos miembros de estructuras delictivas fueron capturados por la policía nacional civil los sujetos tenían orden de captura acusados de robo agravado en perjuicio de un agente policial a quien según las autoridades interceptaron el 6 de octubre en Panchimalco los imputados fueron identificados como José Edgardo Cruz y Jonathan Moisés Miranda ambos de 18 años de edad en los próximos días iniciará el proceso judicial en su contra el centro de San Salvador volvió a ser escenario de hechos violentos un tiroteo registrado sobre la cuarta calle poniente y la novena avenida sur dejó una persona fallecida y cinco heridos según la policía nacional civil al menos dos sujetos llegaron hasta el sector y realizaron el ataque la PNC montó un fuerte operativo en todo el sector que terminó con al menos cuatro capturas en vías de investigación y también el juzgado de primera instancia del puerto de la libertad envió a juicio al sacerdote José Adonay Chicas Campos por los delitos de corrupción de niños niñas y adolescentes a través de aparatos electrónicos además el religioso es acusado de agresión sexual en menor o incapaz continuada y remuneración de actos sexuales o eróticos todas las pruebas presentadas por la representación fiscal fueron aceptadas y un accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 18 de la carretera al puerto de la libertad el vehículo que usted ve en pantalla perdió el control impactando con los separadores esto originó que en el otro carril otro vehículo también chocara el incidente no dejó personas lesionadas solamente daños materiales en más hechos que usted debe conocer protección civil solicita a la población tomar medidas de seguridad debido a los fuertes vientos que según el informe climatológico se podrían registrar en los próximos días a nivel nacional recordemos que estamos en etapa de transición y en esa etapa de transición entre estación lluviosa y seca es que tenemos los famosos vientos de octubre que ya van a ser de noviembre cuando lleguen se esperan entre 12 y 25 kilómetros por hora ráfagas ocasionales que van a alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora así que abrigar a los niños a las personas de la tercera edad son algunas de las recomendaciones vientos de noviembre así es con esta información vamos a hacer una pausa comercial y regresamos y regresamos enseguida no nos cambia después de tu viaje sabemos que a medida que avancemos en la semana y tengas tiempo vas a irnos preparando el material para mostrarnos lo que has hecho así como lo hizo Celida la semana pasada que todos los días nos mostró algo de China ahora vos nos vas a mostrar algo de otro lado de Asia así que no queda muy lejos de Chile de Japón bueno así concluimos esta emisión de noticias gracias a usted por habernos acompañado que tenga un excelente inicio de semana gracias a usted